Yo no quiero hablarte, yo no quiero soltarte Pero tú no me quieres y tengo que dejarte Después de lo que vivimos, después de lo que sentimos Venís a molestarme y yo quiero olvidarte Casi te di todo y tú no diste nada Pero no hay que llorar y aprender a volar En tu puerta perdido y ahora solo un recuerdo Vivo el momento y me olvido de rezar No dependo de nadie y disfruto la vida Para allá es muy tarde, para que me llame Para que me llame Para que me llame ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no hay que llorar y aprender a volar El tiempo está perdido y ahora es solo un recuerdo Vivo el momento y me olvido del resto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bancarse la crece! ¡Tenemos al mejor! ¡El país gritando por Messi! ¡Messi! 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 ¡Genio! 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 ¡Pero que era el fútbol! ¡Argentina! ¡Se está metiendo la próxima Copa del Mundo! ¡Soyó que es posible! ¡Contra todo! ¡Basta de humos y de críticas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!